Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy tengo la suerte, tengo la gracia, la bendición de estar con el hermano Salvador. Él es parte de mi congregación, la Sociedad de San Pablo. Nos conocemos desde hace muchísimos años y lo he querido invitar para que nos comparta su experiencia de Dios. Quiero preguntarle al hermano Chava el día de hoy qué es lo que lo mantiene feliz, qué es lo que lo mantiene contento aquí en la congregación. Pero antes de que me responda, preséntese, dígale dónde es, cuántos años tiene en la congregación. Mi nombre es Salvador Revírez, soy hermano religioso paulino, tengo 30 años en la congregación, este año los cumplo. Soy de León, Guanajuato y soy muy feliz de ser paulino. Muy bien hermano y desde luego que usted y yo como religiosos pues tenemos muchas alegrías y muchas razones para estar en la congregación y para entregarnos al Señor todos los días. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es su mayor alegría lo que conforta su corazón todos los días? Lo más importante que sostiene un religioso y hablo por mí mismo es el encuentro con Dios, sentir a Dios cercano, sentir a Dios que me ama personalmente, que me quiere, que me llamó, que desde antes de nacer ya me quería, ya me esperaba y me consagró desde el vientre de mi madre. Eso me hace sentir feliz, me hace sentir que mi vida vale la pena, que tengo una alegría que quiero compartir. Y hermano Salvador, ¿qué le diría a todos los jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que seguro nos están viendo y que se han pensado entrar al seminario, las mujeres entrar al convento. ¿Por qué les diría, díganos una razón para seguir al Señor, para animarnos a ir a un encuentro vocacional, para animarnos a entrar con los paulinos? Mira, una cosa que yo creo que todos deberíamos disfrutar, no solamente para la vida religiosa, sino para todo estilo de vida, es saber que Dios no traiciona. Dios siempre está contigo, Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, cometemos errores todos los días y muchos, pero Dios siempre es fiel. Entonces, esa certeza que te da saber que Dios te ama, independientemente de quién seas, de cómo seas, de lo que hayas hecho, de lo que vayas a hacer, eso es una cosa que uno debe decir, vale la pena seguir a Cristo, porque Él me ama. Muy bien hermano, hay muchas personas que me dicen, padre, yo no quiero entrar al seminario porque siento que están muy solitos, siento que no hay nadie que esté con ustedes, no tienen esposa, no tienen hijos. ¿Qué les diría usted a estas personas? ¿Realmente uno vive en soledad o no? Fíjate que primero la soledad no es algo malo, la soledad es una cosa que tenemos que aprender a vivir con ella y disfrutarla. Pero te voy a contar una anécdota que me pasó. Hace tiempo, todos los días cuando estoy en vacaciones con mis papás, iba a la cama de mis papás y de mi mamá, los cobijaba, los acariciaba y les decía buenas noches. Y un día mi papá me dijo, oye, chava, ¿y a ti quién te cuida? ¿Quién te cobija? ¿Quién te atiende cuando estás enfermo? Y entonces me fui a mi cuarto pensando, ¿de verdad? ¿Quién? Y caí en la cuenta de dos situaciones. Primero, Dios siempre está conmigo, Dios me consiente, me ha consentido siempre. Puedo decir que soy inconsentido de Dios. Pero por otra parte, en el aspecto humano, puedo decir que hay mucha gente que afortunadamente Dios me ha puesto en el camino y de la que recibo mucho cariño, mucha cercanía, mucha acogida. Entonces, nunca soy solo. Siempre hay alguien que me dice, oye, ¿cómo dormiste? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya desayunaste? ¿Cómo sigues de tu dolor? Cualquier cosa, siempre hay mucha, mucha gente a la que gracias a Dios, por la que gracias a Dios siempre han puesto mi camino y me hace sentir muy feliz, muy querido. Así es. Nosotros nunca estamos solos como religiosos, pues estamos en una comunidad con muchas personas. Sí. Cierto, tenemos problemas, dificultades a veces entre nosotros, porque es parte de nuestra humanidad, pero Dios nos ayuda y al final siempre estamos juntos, estamos rezando juntos y eso es lo más maravilloso. Así es que joven, no tengas temor de decirle al Señor, sí quiero seguirte porque no vas a estar solo, vas a tener muchos compañeros que junto con nosotros le vamos a decir al Señor, queremos seguirte. Así es que si tienes intención de estar en un encuentro, mándame un WhatsApp, mi número está aquí debajo, y te puedo ayudar a que entres a un encuentro de hombres o de mujeres en cualquier parte del mundo. Mándame un mensajito y con mucho gusto te voy a ayudar. Acuérdate, tienes que tener entre 18 y 28 años. Y para despedirnos me gustaría decirle al hermano Salvador, pues que nos dé un mensaje final, que nos diga algo de lo que él tiene en su corazón, una de las razones para estar alegre como religioso paulino. Ay, pues hay que elegir entre varias cosas por las que estoy contento de ser paulino, pero una de las cosas es poder saber que en cualquier lugar en el que estoy, Dios me cuida, Dios me ama, y también mis hermanos y mis compañeros son una extensión de Dios, una forma en la que Dios manifiesta, en la que juntos queremos compartir lo que hemos recibido. Yo soy el Padre Sergio, gracias por acompañarme en esta mi parroquia digital. Si te gustó el video, dale like, compártelo, y no te olvides suscribirte. Toca la campanita roja de esta parroquia para que recibas todos, todos, todos los videos que estamos preparando. Y recuerda que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica.